Me sobrepasó, estoy muy emocionada la verdad. Esto para nosotros es una fiesta totalmente, tanto para el Sanjuto, para el club, para todos. Bueno, gente de diferentes localidades acompañándolos, ¿no? Sí, de muchísimos lados, hay de otras provincias también, de Córdoba, tenemos de Paraná. Después de los alrededores, hay de Totora, Villa Ocampo, San Lorenzo, Godequen, me olvido, pero hay un montón, mucha, mucha gente. Bueno, esto sirve para experiencia, digo, es la primera vez, pero imagino ya deben pensar en lo próximo. Totalmente, esto es como un piloto de pruebas, y ya va a ser de mucha utilidad, ¿no es cierto?, para el próximo, porque el próximo va a ser a full, más que esto todavía. Bueno, imagino agradecer a tanta gente que acompañó, a tanta gente que lo hizo posible. Sí, agradecer al club principalmente, que nos abrió las puertas para que trabajemos con ellos, al gobierno de la ciudad, a todos, todos. La policía, gendarmería, la Guardia Rural Los Pumas, SAMCO, o sea, seguramente me olvido de algo, de alguien, pero pido disculpas, pero los comercios, los comercios de San Justo, que nos han brindado un regalito, todos para hacer los sorteos. Vamos a sortear una bici, que la donó Induciclo Rodados, así que bueno, esto está dispuesto para que sea una fiesta.